Los fans del Arsenal están encantados con el mercado que están teniendo y no es para menos. La entidad Gunner acaba de fichar a Nicolás Pepe, uno de los grandes talentos por los que se peleaba media Europa. Pero no solo celebran sus grandes fichajes, también tienen tiempo para trolear las posibles incorporaciones de uno de sus grandes rivales, el Manchester United. Los Red Devils están tratando de fichar a Paulo Dybala en un trueque con la Juventus en el que también entraría Romelu Lukaku, una operación compleja y que lleva su tiempo. Y mientras se cocina el fichaje del argentino, los fans del Arsenal han tirado de memoria para rescatar una fotografía en la que Dybala posaba con una camiseta de los Gunners de Mesut Ozil. Y claro, las reacciones no se han hecho esperar. El United va a firmar al mayor fan de Ozil, decía un usuario en Twitter. Dybala tiene la camiseta de Ozil enmarcada en algún lugar de su casa, se burlaba otro. Sin embargo, no hay nada oficial aún, es más asegura de San que Dybala pide cobrar más que Pogba. Incluso no se descarta que pueda marcharse al Inter o hasta quedarse en la Juventus.